San Miguel anunció un plan de prevención de desastres, pues se espera que la zona oriental sea una de las más afectadas por el huracán ETA. El Edilmigueleño informó que abrirán 24 albergues, entre ellos el Estadio Juan Francisco Barrasa y el Centro de Gobierno Municipal. Se espera que son alrededor de mil milímetros de agua que pueden caer en términos de tres días, lo cual significaría que es el 50% del agua que caería en un invierno normal. Nos estamos enfrentando a algo inusual. La evacuación preventiva de familias iniciará en las zonas de mayor riesgo. Inmediatamente después que se levantó la comisión a 10 de ellos, en donde se van a realizar evacuaciones preventivas a partir de ahora. Hemos desplegado todo el equipo de desarrollo comunal junto a los miembros del Consejo Municipal para que sean los referentes en cada uno de los albergues, junto a la Policía, junto a la Fuerza Armada y junto a las demás instituciones para conformar las comisiones dentro del albergue. Según previsiones de la municipalidad, unos 14 mil migueleños resultarán afectados por las lluvias y para ello promete una canasta básica por familia. Para el área urbana, el paquete que estará distribuyendo en los albergues se ha definido de cinco libras de frijol, cuatro de arroz, un kilo de azúcar, una unidad de aceite, cuatro libras de harina, cuatro libras de arroz, un kilo de azúcar, una unidad de aceite y doce libras de maíz. Esto es para el área rural. La Comisión Municipal de Protección Civil pidió a la población evacuar sus viviendas en caso de ser necesario y acatar las recomendaciones para evitar mayores estragos. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.